Lleguita y te mueres mañana en la mañanita hijo de verga Mientras la clica y la fam tengan salud, que venga lo que venga afuera Congregaciones de maricones agregando feligreses yo Con corazón engangrenao y el engranaje a punto a perecer Industrias cerveceras miran con gafa contenta El pudor es una miel pura relativa según tengas 20, 30 o 45 Chico, el parque no discrimina si debe renta Y que buscan piedras pa' tropezar, fumarlas, ponerlo todo en venta Aquí en todos lados, paria, no es secreto de estado Difícil educar al morro, más difícil vivir con ese morro mal creado Como tú, yo, él, nosotros y todos Deseando que la jefa mejor hubiera echado palo en su periodo Por eso el éxodo masivo de criminales en las canchas Por eso buscamos el método de ser feliz sin hacer la gacha Aquí te agachas y te parchas, no importa, no es nada nuevo, ¿sabes? Si nos queremos como carnales, ves, como Caín y Abel Odiamos el más allá, nos hacemos más pacante este del agave En el bar la vida es más sabrosa, el terapeuta, licor de agave Y todo va bien, eh, todo va bien, ¿sabes? Sí, viajar por las favelas nos cuenta como plant travel Y banco bajo perfil, eh, donde las cosas se hablan al chile Si, man, desearíamos ser las víctimas de un serial killer Pero hay que pagar alquiler y ocuparnos de nuestras miles de broncas viles Soy un condón inflado de emociones en un mundo de alfileres A mí también me gusta drogarme, pero odio ver llorar a mamá No solo somos la cosecha de un país que siembra cuerpos Nos criaron para sacarle los ojos a los cuervos, tú a la sema En un reino muy lejano donde tener un problema mental ya no es problema Y no hay presencia del Espíritu Santo en recuerdos y topías Nacemos con el pecado original de crías y morimos siendo copias Yeah, nel, nel, no soy huevo ni de mis homies Solo estamos tomando fuerza por si hay un posible ataque zombie Que va, que va, que va Sublimation Studio, brutal beat record carnal Es Juan Mico, ¿qué? Sublimation Studio, brutal beat record carnal